Buenos días todos, buenos días, 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 buenos días hermanas, buenos días, buenos días, buenos días todos, buenos días, listo para empezar, listo para empezar, buenos días Luisito, buenos días, ¿cómo está Luisito? A ver, muy bien, gracias a Dios, a ver, a ver, Luisito, ¿qué hora son brother? Pues son como las 7, 7.15 de la mañana, algo así Estamos a punto de empezar la experiencia Por primera vez aquí en Dallas, Texas ¿Verdad? Contentos porque Estamos abriendo un nuevo camino aquí para el Señor Pues como puedes ver Aquí hay muchos hermanos listos ¿Verdad? Estamos preparándonos para dar inicio A la experiencia ¿Listo? ¿Sí? ¿Ahorita están tomando un cafecito? Sí, pues aquí los compañeros Estamos agarrando un cafecito, canela Pues hay un poco de fresco porque se requiere ¿Un poco de griego? Sí, un poquito Saludos para todos Saludos para todos ahí de California, México Y para en todos los lugares donde se encuentran Los soldados de Jesucristo Saludos hermanos Amén, amén Continuamos para este lado Acá tenemos listos para empezar Pues ya estamos listos y preparados Ahí tenemos a los hermanos de Texas Buenos días hermanos ¿Cómo está Ramón? Aquí, aquí nomás ¿Listo? Listo, sí, bien bendecidos aquí Y aquí por fin ya se hizo aquí en Texas En Dallas, Texas Estamos bien contentos aquí ¿Listo, contento? Bien contentos Amén, amén Amén Qué bueno, qué bueno ¿Lo esperaban algún día que Soldados de Jesucristo viniera a California? No, esto nunca lo pensaba Que iba a pasar aquí en Dallas Y mira Mira como está aquí todo Aquí ya se hizo por fin Aquí en Dallas Ya se armó Ya se armó la machaca Dicimos en Cali A ver que tenemos por acá ¿Cuál es su nombre hermano? Mi nombre es Juan Ramón Soy el papá de él Este Y pues No, pues estamos bien bendecidos Porque Como luego dicen Los que no quieren ir a la montaña La montaña ya viene hacia ellos Así es Así es Así es que Gracias al Señor Nos trajo la montaña hasta aquí Hasta Dallas, Texas Eso Estamos bien bendecidos de estar aquí Amén Gracias Juan Ramón Dios te bendiga Aquí tenemos a mi hermano Mundo Mundo, ¿cómo estás? Buenos días Bien, buenos días hermano Buenos días Otra más cerca del mundo Ok Eso ¿De dónde viene este mundo? De Los Ángeles De Los Ángeles Bendito Dios ¿Listo? Ya listo para estrenar el nuevo lugar Amén Has estado en California Has estado en México En Guanajuato Guanajuato también O sea, has estado en todos lugares Más o menos Pero ahí vamos Echándole ganas Y aquí estamos estrenando el nuevo lugar Eso, gracias Gracias Dios los bendiga Gracias Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre hermano? Ricardo ¿Ricardo? ¿Dónde te llamas Ricardo? Soy de Amarillo, Texas Amarillo? Bien, bienvenido 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 ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué es tu nombre? Alex Alex ¿Y eres de? Sí, me llaman Alexander ¿Aleksander? ¿Y eres de Amarillo? Sí Bienvenido ¿Quién tenemos aquí? Armando 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 ¿De qué? Texas Texas Gracias, Armando Gracias, chicos Gracias Aquí tenemos hermanos de amarillo Aquí tenemos por acá A ver, Neo Aquí tenemos a buen Neo Good morning, Neo Good morning, good morning Buenos días Buenos días Buenos días, hermanos ¿Verdad? Acá presentes Ahorita empezar Todo el proceso Gracias a Dios Ahorita son las 7.25 Y a las 7.30 Vamos a comenzar Amén ¿Aquí tenemos por este lado? Chava Salvador Zamora Vengo de Amarillo Texas Estamos listos Ahorita vamos a empezar a las 7.30 Amén Por ahí Pues bien bendecidos Amén Para hacer el trabajo Viva Texas ¿Aquí tenemos por acá? ¿Aquí tenemos aquí? Samuel Ramírez De la comunidad de Loday En California Hermanos Aquí estamos cumpliendo Las promesas del Señor Estamos siguiendo por todos lados del mundo Ya Yo no No tengo la dicha Pero hemos ido a México A ciertas partes de México Jalisco Michoacán Montegrande Guerrero Sí Amén California United States Y ahora estamos en Texas hermanos Amén Eso Gracias a mí Gracias a mí Recordáronos a mí De dónde A qué lugares hemos ido Muchas gracias Gracias a todos Hermana buenos días Buenos días Buenos días ¿Cuál es su nombre? Juanita Guanajuato Juanita Guanajuato Juanita Guanajuato ¿Ustedes de dónde es Juanita Guanajuato? De aquí de Dallas, Texas Ah pues gracias por darnos la bienvenida Que bueno Gracias A su lado de Cristo Y por cierto ¿Hace unas tortillas muy ricas? Ay Se las prometo Ah cuando haya chance Sí A eso Hermana ¿Cuál es su nombre? Si gusta si gusta Buenos días Buenos días ¿Cuál es su nombre? María María ¿De dónde viene usted? De aquí de Dallas ¿De la primera vez aquí? Sí Bienvenida Gracias Bienvenida eso muy bien gracias Sigamos por acá Aquí tenemos hermanos más conocidos Buenos días hermanos Buenos días A ver Aquí tenemos hermanos ¿Sabes que está bonito el suéter? Me encanta A ver ¿Cuál es su nombre de usted? ¿Cuál es su nombre de usted? ¿Y de dónde viene? Mi nombre es Juan Jiménez Venimos desde la comunidad de Genford, California Venimos a servirle al Señor Amén Estamos puestos ¿Hay muestras de tu suéter? Wow Puro es DJ soldados de Jesucristo Puro es DJ soldados de Jesucristo A ver que tenemos por este lado Buenos días Buenos días Mi nombre es Leonardo Y vengo de Modesto Y aquí andamos para servirles Al servicio del Señor Al servicio del Señor Aquí tenemos por este lado Buenos días Mi nombre es Francisco De la comunidad de Sacramento Aquí al servicio del Señor Con todos hermanos Eso Eso Gloria a Dios Muchas gracias compañeros No te escondas No te escondas Este es mi viajado Se me estaba escondiendo Buenos días hermanos Mi nombre es Gerardo Y vengo también de Sacramento Y al servicio del Señor A donde nos lleve el Señor Tenemos que ir Amén ¿Este es tu primera vez viajando? Sí Para el grupo sí Sí Me voy viajando Y espero que sean Mucho más Mucho más Esperamos Exactamente Gracias ¿A qué tenemos por acá? A ver Buenos días hermano Hola, hola, hola ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Cuál es su nombre? Ray Raymundo Raymundo Sí Raymundo, mucho gusto Mi nombre es Francisco Mucho gusto el mío Bienvenido a los Estados de Jesucristo Gracias ¿Usted dónde es? Yo vivo aquí en Dallas, Texas Aquí en Dallas, Texas Wow, wow Muchas gracias por abrir la puerta a los Estados de Jesucristo A ver qué pasa Estamos un poquito nerviosos Pero a ver qué pasa No, todo va a estar bien Con ganas de desecharme a correr No, 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 no corra Porque saca anillo No, no, no Va a estar este Va a estudiar testimonios Muchas cosas Pero usted enfóquese en lo de usted Ok, claro que sí Aquí estamos ¿Al final me puede dar una entrevista en unos 5 minutos? Claro que sí Cuando terminemos El domingo, ¿qué le parece? Sí ¿Un trato? Sí ¿Cuál es su nombre otra vez? Ray Ok, Ray Trato hecho, ¿eh? Buenos días hermanos Buenos días ¿A quién tenemos por acá? A ver a quién tenemos por acá Diego Zamora Pontele más cerquita a Diego Eso A Diego Zamora Eso Diego, ¿de dónde viene usted Diego? De Montegrande ¿De Montegrande? Sí, es que vivo Vivo en la Vivo en California Eso Gloria a Dios Sí Pocas palabras pero con harto amor A ver, a quién tenemos por acá A quién tenemos por acá A quién tenemos por acá Hola hermano, buenos días Buenos días, buenos días ¿Cuál es su nombre y dónde viene? Oh, Lucas Zamora Vengo de, represento la comunidad de Genfo Eso Sí Y aquí estamos nuevamente con otra Iniciar otra experiencia más aquí en Dallas, Texas ¿Cuándo llegó usted aquí a Texas? El martes El martes, gloria a Dios Sí Vino a abrir camino A abrir camino y ya empezar a componer para hacer la experiencia Eso ¿Aquí tenemos por acá? No le hace, no digas su nombre ¿Cuál es su nombre hermano? Eh Está bien El micrófono aquí Leonel Leonel, ¿de dónde viene Leonel? Eh También de Montegrande Montegrande Montegrande, pero radico aquí ahorita el amarillo Amarillo Sí Bienvenido, eh Bienvenido Te voy a saludar, te voy a dar el micrófono, gracias Aquí tenemos por acá Aquí tenemos al buen Muy buenos días, mi nombre es Hugo Zamora de la comunidad de Montegrande y pues representamos también a Genford Amén Estamos listos y puestos al servicio del Señor, a darle con todo mis hermanos Y te tocó cuando van a empezar, ves, a ver Narno, ¿qué está pasando? Dinos qué está pasando, Hugo Y pues aquí miren, están ya la gente ya listándose, ya están los nuevos listos, todo listo para iniciar, estamos aquí para a unos minutos de iniciar porque se llegó la hora Sí, así llegó el día y pues ¿Hay nervios? Ánimo, pues sí, estoy con un poco de nervios pero, bien contento y emocionado es la emoción Eso Porque es una nueva experiencia, es que estamos abriendo aquí en Texas y vamos con todo Ánimo Ánimo Como con Iván Kelly Ya Ya Y ahora que le voy a ver, ya que viene de aquí y tu Idee i was like you know what why not how far like an hour away oh you live in the metro yeah in dallas metro metro how do you call it metro uh the metroplex metroplex yeah the dfw yeah yeah but welcome man yeah we're here finally here in texas a new experience because i get chile ganas otra es yeah thank you very much right yes sir por recibirnos igualmente not for real like hopefully i have a good time here you will have yeah okay gracias alex all right go back to oh we're about alex cocineras listas cómo se sienten cómo se sienten como siempre hay muy buenos días nos sentimos bien privilegiadas por estar en este bello lugar era algo imposible que pensábamos que era pero sabemos que el señor para el proveer es posible a ver otros compañeros ellas aquí aquí tenemos aquí tenemos a bonfi de dónde es un hombre de guerrero muy bien que tenemos acá bueno y dice en todo el nombre del grupo les agradecemos por el trabajo y porque nos dan de comer vamos a seguirle aunque hermanas gracias listos listo hermano listo listo para empezar muy buenos días mis hermanos pues listos para empezar otra experiencia gracias a dios saben que mis hermanos nos trajo el señor para texas gloria a dios mis hermanos como se llama usted yo me llamo jesús romo de la comunidad sacramento que disculpen es que la verdad la emoción me gana mis hermanos pero aquí estamos al servicio del señor mis hermanos eso las chido de los bendiga pues vamos a empezar vamos por acá hola hermana buenos días un segundo como se llama su hermana álvar albera y lista lista para el servicio de mi padre dios y darle gracias por un día más de vida y pues saludos para mis hijos y para mi esposo es toda la familia y bendiciones y créanme que el que se anime a vivir su experiencia jamás se arrepentirá porque aquí te enseñan a vivir y a valorarte como persona que vales mucho que ante el mundo no vales nada pero ante mi padre dios aquí te enseñan que si vales y vales más que el oro amén bendiciones para todos aquí tenemos para acá cuál es su nombre de dónde viene mi nombre es yucatella soldada de jesucristo vengo de modesto california y este y pues aquí listos para el servicio del señor este a iniciar un nuevo a una nueva experiencia una nueva este vivencia en este lugar y pues nada agradecida con el de arriba y con el de más arriba y este y lista para para iniciar gracias a dios este estoy viendo a mis alrededores y pues creo que que va a ser la misión cumplida del señor no nos dijo unos 20 30 pero al final este estamos contentos estamos este pues yo me siento en casa yo me siento como que estuviera este en casa y contenta feliz y pues dijo al millón y medio para empezar listas listas pues vámonos 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 vamos a empezar ya estamos aquí para ir a aquí donde tenemos todo preparado aquí tenemos donde va a ser la revisión aquí tenemos los servidores listos esperando para recibir a los nuevos un estimado como de unos 30 yo creo más o menos para este lado tenemos la lumbre buenos días buenos días buenos días bien 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 eso lista la lumbre eso de la lumbre listos y preparados saludos de la lumbre dos guerreros puestos a servicio del señor tener eso gracias hermanos sentimelas servidores gracias a dios a todos los que vienen primera vez por seguridad este es un ejemplo es un ejemplo como más o menos tenemos que ser el protocolo es por seguridad de todos muchas gracias servidores gracias eso es una muestra como lo hacemos ok para no pasen armas cuchillos o lo que sea porque pues por seguridad de todos y ya que tenemos también las servidoras después de que lo revisan buenos días después de que lo revisan aquí también tenemos la inspección de mujeres a ver hermanas nos puede hacer un ejemplo cómo se revisa más o menos por favor acá los hombres le hicieron un ejemplo más o menos van a dar un ejemplo como revisan las mujeres a que tenemos que planeando a ver cómo le hacen aquí tengo mike aquí con maría padre ok eso para la seguridad del campamento nos aseguramos que estén desde cabeza maría una pregunta revisó la sola no revisamos son tres entonces háganlo como lo hacen queremos ver a ver empiezan a revisar por favor con amor con amor acércate abren las manos maría abren las manos y se asesoran que no tengan este por seguridad del campamento y de todos nada en sus brazos empiezan a esculcar y detalladamente no pasan armas a nada de pulseras este medicamento nada todo eso se revisa detalladamente y es por la propia seguridad del campamento de cada uno de nosotros guau sí y ahorita está la lengua todo todo porque no pasan piercings tampoco piso ya no aretes no aretes y este usualmente tenemos en la lengua este todo todo también de los zapatos va si los quiten uno de esos acá acá ahorita es nomás un juego para que tenga una idea sí por cuando vengan de todo el inscrito para estar seguros exactamente aquí es el primer paso de la seguridad del campamento amén muchas gracias hermanas gracias buen trabajo les agradecemos mucho por cuidarnos y por el buen trabajo que hacen aquí tenemos aquí tenemos aquí ustedes que hacen hermanos que quiere hablar tú me a ver a ver y ver buenos días aquí en nuestro puesto somos la revisión de los zapatos las sentamos a las compañeras le levantamos el pantalón un poquito y nos revisamos el pie a ver si no hay nada que los puede dañar a ellos y a nosotros eso muchas gracias a los fondos si esta vez no más somos dos muy bien a ver que tenemos por acá quien quiere hablar usted le tengo un mero quiere hablar a ver dígame cómo se llama a mi nombre es marina a la rama eso es lo bueno que recorre su apellido y también comenten los cuales el servicio de esta línea el servicio de esta línea estamos aquí para llevar a recibir los nuevos a llevarlos a su primera silla que dios que tiene reservada por hoy en la carpa en la carpa ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias estas son las mujeres que reciben a las mujeres para que tenemos los varones si me acompañan para este lado vamos con el que está primero en línea que le parece padrino con esta primera línea a ver a ver aquí tenemos por acá buenos días elvis buenos días vamos a ir con el primero la línea cuál es su nombre y de dónde viene pones el micrófono francisco vengo de la comunidad de sacramento pero vivo en a grass valley la frontera entre california y nevada eso es lo que te iba a explicar que lo explico está grass valley porque yo creo que lo más conocen grass valley es que viven ahí sí estamos un pueblito muy pequeño muy bienvenido frankie bienvenido tocayo nos explicas cuál es el propósito de esta línea esta línea está cabra para agarrar los nuevos y llevarlos hacia la carpa nada más caminar con ellos hacia allá para que no se nos pierdan eso y si alguien corre agarrarlo eso amarrarlo por eso yo veo que tienen unos que corren reyes otros más lentos unos fuertes porque depende cómo es el prospecto así es el que le ponen pues para que para que no se nos vaya a mí no me pongan uno que corre reyes porque no lo voy a alcanzar pero pongan bien gordito para que nos demos al tiro muchas gracias hermanos muchas gracias todos para que saluden saludos hermanos saluden son los servidores y pues a punto de empezar ya estamos todos preparados listos para irnos sí y este sigamos luego grabando sólo estamos blogueando para todos ustedes con mucho respeto con mucho amor y es el inicio en texas de soltado jesucristo sean bienvenidos a esta experiencia maravillosa con mucho mucho amor bueno sólo vamos a darles una una toleración ya son como exactamente serán que les pongo un reloj son las 2 48 ya casi van a salir a comer casi hora de lonche aquí tenemos centinelas contra lumbre hola soldados cómo están licito cómo está todo frank y vos aquí este casi llegando a la hora del almuerzo punto de estén están a punto de salir pues aquí seguimos en la experiencia aquí con los compañeros a descansar un ratito porque verdad están cansados poquito no está muy caliente para dónde platicar estábamos platicando para dónde platicar sí pero todo bien sí todo bien gracias yo sí todo bien ya aquí vamos gracias vamos sí seguidos para acá dejamos para que sigan platicando ya casi es hora de comer no sé qué hay de comida pero seguro les voy a dar una pequeña pasadita aquí tenemos la lumbre en la mitad ahí tenemos las hermanas que están preparando las cartas y tenemos carito acá en este lado tenemos las hermanas de la comida para acá tenemos las casitas pasadas hasta el fondo ahí tenemos los de la música hasta el fondo estamos de la música hasta carlos con ellos están platicando pero estamos atrás vamos a evitar los caritos vamos a hacer los caritos había una troca también que traen cosas no sé qué onda pero están preparando toda la comida para el fondo tendremos más casitas ahorita voy a grabar a los hermanos que están saliendo hermano Héctor voy a interrumpir a Héctor hermano buenos días tardes comenta aquí te pasa el micrófono no te escuchan pero comenta cómo que sigue ahorita cómo estamos pues ya va a ser hora de lonche mis hermanos nomás que está un poquito la cocina nos queda un poquito retirado de aquí de donde está la carpa entonces estamos acarreando todo para acá ya tenemos el café canela los tacos las aguas de sabor todo listo para ahorita que ya en 10 minutos van a salir mis hermanitos a disfrutar su lonche y pues aquí estamos al servicio mis hermanos echándole ganas y también más ratito para todos los que están mirando el vídeo queremos ver qué prepararon si tienes la chance no claro que sí claro que sí claro que sí hicimos unos taquitos para rato les explicamos quieren con detalle qué es lo que hicimos y cómo se prepara todo eso y también vamos a empezar a hacer la comida que vamos a dar para mañana al domingo mis hermanitos así es de que nos vemos más al ratito trato es cuídense martín que tenemos aquí pues mira para irnos aquí hay tortugas y hay unos pescados allá adentro se esconden cuando nos arremamos aquí a la orilla del río pero está bien bonito el agua bien clarita hasta dan ganas de echarse un clavadito allá adentro porque allí está hondo aquí si ese pecito está hondito hay pescaditos si hay pescados ya los miramos los admirado si hay tortugas también tortugas si ya andaban ahí en las dos agria grandecitas y este más para allá está andan unas chiquitas también aquí los compañeros también las miraban por eso vine a verlas y ya las mire también a ver si te las mira los aulas para grabar sí claro que sí pero lo estamos cuidando si estamos cuidando no nos vamos a lastimar nada de eso porque todo lo que todo lo cuidamos en su casa de ellos si es casa de ellos y si no podemos meternos allí a no darle también al agua a ellos porque es escasa de ellos de ellas y si éste está bien bonito aquí el lugar este primera vez que es algo de california y salgo de salir bien emocionado y 21 horas manejando 21 hasta 21 hasta acá pues nos llegamos a descansar allí hasta de los ángeles de los ángeles y este es alguna una experiencia que la pasamos yo y mi esposa manejando bien bonita este es la como les digo es la primera vez que salgo de california manejando son muchas horas y no me dio sin parar la recomienda sí claro que sí porque ese es la gracia del señor la que te hace venir la que te motiva exactamente este a mí es lo que me motivó el señor pero por si por yo fuera no 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 este no viniera pero la gracia del señor la fuerza del señor es la que me hizo llegar aquí amén lo recomendarías claro que sí sí para todos bueno pues seguimos seguimos aquí en esta maravillosa experiencia ya vamos a la mitad de la experiencia como quien dice ya son las 3 de la tarde guau qué rápido dejado si ya las 3 de la tarde no manches o sea se me ha hecho súper cortita y este y pues damos estamos este ahorita ya preparando para la comida ya van a empezar van a salir a comer gracias a dios este cuántos te imaginaste que fueran a llegar hoy por primera vez híjoles pues yo me esperaba que fueran como algunos 15 20 15 20 cuando mire en la mañana le dije a mi compañero luis le dije sabes que llegaron casi como unos 40 si es que cuando es de dios ha dejado es de dios no hay quien lo mueva aunque el ahora sí como dicen aunque el hombre se oponga dios dispone así es que qué te ha parecido hoy esta experiencia aquí en rey texas pues maravilloso mire para empezar el lugar bien bonito y ya ve que pues ahora sí que donde el ejército de soldados de jesucristo va el mismo espíritu siempre va amén no y lo bonito de todo es que los donde llegan los soldados llegan a ser un relajo un campamento casas de campaña de todo hay verdad o sea que estamos afortunados de de verdad de de haber sido este pues yo me siento afortunada de haber sido elegida de ser elegida soldada de jesucristo y porque yo siempre digo que yo no vengo a un servicio yo le agradezco a dios que dios me da licencia de venirme a pasear en su nombre pero me da la licencia de llevarme la bendición o sea que yo no vengo pensando en que yo vengo a servir yo vengo a pasear en el nombre de dios y ya lo que lo que el señor nos pone a hacer pues es por añadidura de él pero al final nos llevamos la bendición a la casa o qué te parece si así es este realmente porque posible es un trabajo maravilloso en donde me ayudo y yo verdad ahora sí y pues ahora si hago la voluntad del señor verdad que es lo que quiere la salvación de todas las almas verdad que hay verdad ahora sí para mí me lo pongo verdad como hemos nos ha dicho en las lecturas como él quiso la salvación de nínive como él quiso la salvación de sodoma y gomorra ahora él quiere la salvación de acá de texas y así la verdad es como el señor nos va trayendo trabajar algún día tú te imaginaste venir a este estado la verdad no no la verdad no madrina para que le le echo mentiras este y de hecho ya cuando estaba aterrizando el avión de gira nada más tierras que nunca imaginé yo me saco como de onda yo digo bueno andamos en donde pues andamos o sea veo las mismas caras de los servidores veo todo pero lo que lo que después me me imagino es de que sabes que dios no se equivoca él trajo a su ejército aquí a este lugar para sembrar la semillita y que esto empiece a dar fruto verdad y va a dar fruto porque pues oye cuántos hay hay en la carpa o sea desde ahí dios nos está contestando de que sabes que ustedes pongan su granito y yo me encargo de lo demás verdad y es lo que nos trae en este lugar pero afortunado no de afortunados porque aparte de que venimos a servir venimos a pasear comemos nos divertimos charlamos dialogamos este lloramos reímos o sea es un paquete completo completo de jao verdad ahora sí verdad lloramos verdad pero de alegría de alegría todos contentos compartiendo ahora con nuestros hermanos las experiencias como el señor no verdad nos ha ayudado como el señor este nos ha revestido verdad de su gracia también compartimentos que nos van este dando más ánimo porque si así llegamos con ánimo más nos motivamos no imagínate o sea ver este la respuesta de los de los servidores nunca me imaginé como cuántos servidores crees más o menos que seamos y llegamos pues soy muy malito para el tanteo pero yo pienso que si estamos como por ahí entre los 150 pues yo creo que sí de verdad porque la carpa está llena está llena y después la mayoría de los de los servidores son de california verdad o sea que vuelvo a lo mismo es que cuando es un mandato de dios los soldados no se rajan verdad cuando es de dios todos decimos presentes al servicio del señor no importa la distancia no importa el tiempo no importa el clima verdad no importa nada lo que importa es que tenemos amor en nuestro corazón así que se quede lo que se tenga que quedar todo lo que hay acá abajo de las estrellas este todo puede esperar y más sin embargo va a llegar a los pies del señor no sabemos si el mañana venga es que hoy vivimos solo por hoy amén verdad solo por hoy pues es todo compañerito dios los bendiga seguimos continuamos el cielo un ángel bajó para abrir el camino fue mandado por el rey el señor jesucristo eligió a sus guerreros para su ministerio las pruebas fueron muy duras que se les presentó se enfrentaron con el diario el diablo y la guerra se ganó gracias a jesucristo que su gloria derramó era un 20 de diciembre fue en el año 2008 una fecha inolvidable que se marcó para siempre comenzaron los inicios soldados de jesucristo un ejército bien puesto al servicio del señor y 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 a los de carne a mi me tocaron unos de chicharro con un chilito hasta brinca deliciosos estos tacos lo único que hay aquí en Texas lo más sabroso que hay tacos gourmet aquí tenemos el señor Bernardo que tal los tacos? sabrosos, muy ricos le dieron hasta queso más que en mi casa bueno hermanito bueno los tacos de Texas me gustan mucho los tacos más benditos que nada exactamente gracias a todos eso les llegó la hora de comer vamos a ver su opinión también los tacos de chicharroncito y con queso y con chilito una ricura la verdad mejores que en mi casa ya oscureció parece que estamos no sé bueno estamos de fiesta con Jesús por todos lados está precioso volteo para allá y siento como que ando en la luna en la luna primita hola 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 saludos en la cama hermano buenas noches buenas noches hermano como están aquí desde Dallas Texas aquí desde Dallas Texas Rice Texas Rice Texas contentas eso gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches eso era preparándose buenas noches eso listos eso estamos descansando ahorita sí un poquito acá vienen los demás buenas noches buenas noches listas listas ¿cómo estás haciendo Melda? ¿estás bien? eso eso buenas noches hermanas buenas noches buenas noches buenas noches vamos por acá buenas noches buenas noches hermanos saluden saluden eso muy bien muy bien hermanos buenas noches ¿cómo están? ¿todo bien? eso 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 sigan platicando buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿todo bien Jorge? todo bien ahí vamos ahí vamos ya mero terminamos Frankie eso ¿qué pasó brother? we got a question for you yeah go ahead camera yeah is that California In-N-Out or Texas Waterburger California In-N-Out with no doubt wow yeah 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 ya te screaming hey 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 yeah bro me cayeron honestidad no 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 honestidad hey waterburger is pretty good pretty good pero este In-N-Out it's just another level nah these are bigger oh yeah you're making your own way and in-N-Out you can't even ask In-N-Out they're fresh oh okay yeah I don't know but you know what I'm a commercial okay 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 hey Mario gracias continuamos Mario Mario gracias Mario me pones en aprietos eso vamos para acá saludos hermanos hermanas buenas noches como están todo bien muy bien eso eso hermanas buenas noches buenas noches buenas noches eso eso muy bien hermanas buenas noches buenas noches buenas noches saluden buenas noches hermanas eso doble vez eso eso buenas noches buenas noches buenas noches como están todo bien todo bien eso eso hermanos todo bien todo bien eso aquí está era eso todo bien esto es casi descansando que siguen descansando hermanas buenas noches buenas noches buenas noches disfruta su cabecito que como están cómo están todo bien disfruten el café ok yo todo bien y se llama yourself estás disfrutando hermanos buenas noches hasta méxico eso gloria a dios hermana buenas noches yo la bendiga eso gracias 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 buenas noches hermanas buenas noches buenas noches y cerramos con los hermanos aquí como está hermano al servicio al servicio es su gloria de dios todo bien hermano es cabecito eso y usted hermano aquí andamos hermano al servicio del señor aquí tenemos una vuelta de california aquí para texas saludos y bendiciones para todos salud para todos salud para todos que los queremos mucho lo extrañamos a eso hasta pronto hermanos ya estamos en domingo gracias a dios domingo dominguito dominguito bueno buenos días buenos días buenos días eso ahí tenemos el café ahorita puede grabar un poco porque se nos apagó la música se apagó el sembrador y vamos a empezar carlos vamos a empezar y vamos a empezar disculpen el sonido se cayó el micrófono saludos frank si ya aquí ya mérito van a ser las nueve de la mañana pues ya vamos a iniciar porque muchos compañeros tienen que viajar para atrás y pues muchas gracias a todos los que nos apoyaron desde california no va a ser la última vez que llegamos aquí a estos maravillosos pastos verdes y aquí los vemos a la próxima amén muchas gracias carlos lo vamos a traer imágenes solamente los demás unos están terminando su cafecito otros están platicando y esto es lo que vamos a hacer vamos a ponerle la cereza de pastel a esto a esta experiencia y aquí tenemos a cariño también all right blessings blessings we're saying goodbyes what are we saying no nada all right we're about to start our little last chapter aquí estamos con don víctor agradecido con todos los hermanos que vinieron tuvieron este a la dicha de poder venir acá a la avanzada muchas gracias por todo su tiempo muchas gracias aquí estamos hermanos a ver unas palabritas aquí estamos con los hermanos agradecidos ya vamos a concluir los hermanos ahorita los nuevos ya van por su libreta hermano lucas unas palabritas no pues aquí estamos otra vez bien bendecidos carnal este otra experiencia más este aquí en dalas texas es primera vez se siente la alegría la emoción este y encantados de andar aquí con ganas de darle más carnal porque hubo victoria en el nombre del señor aquí tenemos aquí alejandro durán de texas de aquí este muy agradecidos por esta bendición tan grande que me dio dios aquí y este viviendo esta nueva experiencia este y posible muy agradecidos con todos mis hermanos de aquí mira una chulada una chulada estamos en su rancho de ales iban a poner vacas pero posible ahora puros borregos ahora puros borreguitos si bendecidos bendecidos ok pues hermano jera unas palabritas acá hermanos que vinieron a casa de Texas yo me siento la verdad bendecido y no me la creo porque muchos tenemos miedo de volar yo fíjense tengo un tique yo pensé que iba a tener problemas para volar y acá no que pretexto le pongo al señor no hay límites no hay límites el límite yo me lo pongo bueno ya es hermano pues aquí mire al 100% con el señor bendecido mire como me trae de tanto lanzarle al señor y feliz y contento y quiero aprovechar para mandar un saludo a mi hermano Orbelín que Dios lo bendiga y que les mande prudas a la nación bendiciones gracias saludos compadre Orbelín pues aquí estamos hermanos bendiciones muchas gracias gracias por tu esfuerzo por tu tiempo gracias mi hermano que el señor te lo multiplique en el nombre del señor amén no se vaya mamá mi mamá me regaló esto gracias gracias mamá gracias siempre lo que te deje y la de Neo que vayas te acompañe y esta la de Neo ahora tú la traigo trágasela 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 va a traerla tu de Neo ahorita como te sientes carnal es que les puedo decir que lo que ya no saben verdad si lo que aquí se hace en Salud de Jesucristo se hace bien es que va a salir bien estamos aquí ya en el domingo benito sea Dios algo hermoso algo chido como si la neta todo lugar que llegan los soldados es casa en realidad en realidad muy bonito no hay que pintarla de otra manera la verdad aquí andamos bien a gusto bien contentos bien felices y gloria a Dios vamos a lo que sigue amén pues me va a traer una sorpresa a ver a ver que le que le traes este amas a ver compré una para Eduardo y otra para ti la que usted diga doña Marina la que usted diga esta por Jesús a ver a ver un regalito que se la deje se la deje a ver yo lo que he quitado esto como se quita no va a ser rico a ver esto no lo sabemos nosotros a ver ok soy de Dios soy de mis manos medio grandes quiero pasarse si jalan las tiritas ok there you go gracias de manera para que Jesús nunca nos va nunca nos abandone pero va a andar por si se me olvida contigo es carito gracias gracias te debo las clavitas al fondo vienen los hermanos que vienen por primera vez a escribir vienen con una sentinela primera experiencia de Texas fueron los primeros afortunados los primeros al llamado que escucharon la voz del señor y pues ahora vamos a poner el señor va a poner la cereza del pastel a su experiencia maravillosa de soldados de Jesucristo en Texas Estados Unidos algo maravilloso una experiencia que llevamos en nuestro corazón ahí tenemos al primer hermano y siguen entrando con su libreta en mano donde entre un momento van a entregar todo lo que los aturdía todo lo lo que ya no les pertenece y ahora van a ser seres diferentes bendito Dios la experiencia fue en español inglés y español y por primera vez creo que hicimos un buen trabajo un trabajo pues más o menos lo hicimos en inglés y español y esperemos que todos se hagan entendido entendido bien y que se lleven el mensaje porque aquí se trata de servir de servirlos a ellos para que entiendan todo y para que realmente cambien su vida ahí está Rey que ahorita tenemos una cita con Rey eso eso Rey al rato nos encontramos Rey ya sabes eso Rey gracias gracias Rey gracias a todos y a todos los servidores también muchas gracias que Dios me los bendiga donde quiera que hagan venido de California, Chicago, de Iowa de Garkensis de donde sea ahí tenemos al buen Jesse Jesse gracias brother gracias a Dios amén ahí al fondo tenemos las guerreras de soldados de Jesucristo listas y preparadas para empezar pues a poner la cereza del pastel son cinco guerreras que vinieron a representar aquí al Señor acompañadas con más servidoras muchas gracias las mujeres no se rajan y pues los hombres tampoco podemos rajarnos tenemos que que estar aquí el nombre del Señor porque la verdad cómo le pagamos estar sobrios cómo le pagamos estar contentos cómo le pagamos hoy este que no me decían calizado cómo le pagamos sirviéndole con mucho mucho amor y pues ahí tenemos las guerreras de Dios ahorita le voy a prestar a mi esposa para que nos den las palabras para que nos diga su sentir a punto de de concluir esta experiencia aquí la estoy esperando a ver unas palabras por favor para la cámara les estoy comentando a los hermanos las guerreras de Dios que trajo el Señor amén amén y la verdad que te comentamos que vendemos de aquellos te comentamos que vendemos de aquellos maravillosos baños huelen tan rico y que en lugar de agua pues traemos toallitas no pero nada nos quita el sueño nada nos quita la alegría que traemos nada nos quita este lo feliz que estoy con mis guerreras con mis compañeras con las elegidas de Dios verdad y este y que somos poquitas pero picosas ok si mira desde acá desde Texas este gracias a Dios como comparte mi hermana verdad este mira enteritas bien bendecidas para gloria de Dios y un pueblo bien bendecido y pues gracias gracias a todos y a mis compañeras guerreras que se quedaron en casa Dios las bendiga esto también va por ustedes por mi ahijada este por Selly verdad por mi comadre Erika por Mayra por Yoyis este por si mi comadre Erika dije ya este esto también va por ustedes porque este guerreras unidas jamás seremos vencidas no yo les quiero agradecer porque para nosotros si ustedes mujeres se rajan los hombres tenemos que echarle para adelante y pues gracias por su servicio amén y también a perdón también a ellas a cada una de ellas yo también les quiero agradecer mucho Mari gracias por tu tiempo por tu espacio por tus monedas Sveidi por tu este perseverancia por siempre decir que sí a Sonia pues por su rebeldía por su rebeldía porque no sabe muchas veces escuchar pero aquí está verdad es parte a Gloria porque se ha enseñado a guiarse se ha enseñado a dejarse guiar a estar ahí en todo momento verdad aunque no la invitemos ella llega y dice puedo estar y le digo o sea hello claro que puede estar porque es me está dando a entender que ella quiere aprender y quiere perseverar pero al igual todas tienen algo diferente pero como dijo la canción a las cuatro las quiero igual y hacemos una buena y hacemos una buena Dios los bendiga Dios los bendiga hermanos eso 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 ahí tenemos a Rigo ¿Cómo está Rigo? bien gracias a Dios eso Rigo ¿Cómo está Rigo? bien gracias a Dios estamos ahorita esperando a todos los que terminarán de comer especialmente los nuevos para el mensaje que les damos siempre en la cruz O sea, le llamamos la foto del recuerdo Amén, ¿y cómo te sientes tú personalmente? Ah, la mera verdad que Como te dijera, contento mi hermano Me da gusto porque Con todos mis hermanitos que vinimos aquí A apoyar, primeramente aquí Abrir un grupo aquí en Texas mi hermano Y es un privilegio, créanme O sea que es un nuevo comienzo Aquí mi hermano, la mera verdad Y recuerde que Soldados de Cristo te invita Porque hay un asiento reservado Para ti, por la gracia de Dios mi hermano Amén, que Dios los bendiga ¿Y cuántos horas manejaste? Ah, esa es otra buena historia, fíjate Que manejamos, pues salimos el martes en la noche Llegamos a Amarillo, Texas Como a las 4, 5, para el miércoles Nos dormimos, nos dieron de comer Nos dejaron bañar Y el jueves empezamos a manejar temprano Para acá, como a las 3, 4 aquí Amén El jueves ¿Y cuál es el plan de regreso? Pues tenemos que dejar todo esto ordenado Todo el campo aquí Hoy nos quedamos aquí domingo Hasta mañana temprano Primeramente Dios es el plan de regresar Después de que dejemos todo ordenado aquí Eso, gracias Rigo Gracias Rigo Ese es el buen Rigo, gracias a Dios Esperando a los hermanos nuevos Ya están viniendo todos Casi todos están llegando Aquí tenemos esto, antes de que se vaya ¿Cómo está dejado? Bien, bendito sea Dios Coméntanos, ¿cómo te fue el vuelo? Ah, la verdad, este, con miedo, temeroso Pero lo que importa muchas veces es vencer miedos Y saber a quién le venimos a servir Estoy contento, estoy feliz Con miedo, temor me voy a regresar Pero bien bendecido a casa ¿Temblaba el avión? No, yo sentí que veníamos en la tierra Veníamos por tierra Que nos tenían terracería Porque brincaba Pero no voy a regresar en ese mismo patrás Y todo es por el Señor Todos, por gracias Por obra y gracia de Dios Porque ando en Texas Donde nunca pensé de estar Ahora estoy aquí, mis hermanos Amén, Alejandro, gracias Qué bueno, qué bueno Aquí tenemos todos los nuevos A muchos de los nuevos Gracias a Dios A punto de... Pues va, ahorita Rico les va a explicar Una recomendación ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a decir goodbye? Aquí tenemos un carito A ver ¿Qué está? Ya estamos listos Oh, we're recording Ok, alright, alright Hopefully you edit that out Because that was a little awkward moment No, we're right here Rice, Texas The brothers are happy Another victory In Jesus' name Otra victoria En el nombre del Señor Estamos contentos Muchas gracias Todos los que vinieron con tiempo Todos los que llegaron Gracias por su esfuerzo Los que se quedaron en casa Gracias por sus oraciones Que Dios los bendiga, mis hermanos ¡Vámonos, hermanos! ¿Quién vive? Cristo Gracias, carito Es el buen escarito Aquí tenemos a Angel Angel, you want to say goodbye? Saludos a todos Saludos para Sacramento A Frankie G Cocinando y Viajeando Gracias Eso Ese es Angel Ese es Angel Aquí tenemos los nuevos A los hermanos que vinieron por primera vez Gracias a Dios Cristo vive en Texas Eso, Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué tenemos para acá? Seguimos buscando Seguimos buscando Seguimos buscando Aquí tenemos al buen José A ver, José Unas palabras de aquí Para cerrar la cámara Para cerrar la cámara ¿De dónde vino usted, hermano? Yo vengo de la comunidad de Genford, California Y pues aquí nos tocó Participar en esta primera experiencia Este, hubo victoria en el Señor Y pues tú que no viniste Espero que para la próxima Puedes hacer el tiempo Y aquí te esperamos ¡Ánimo! Ese es el buen José Vamos para acá Vamos para acá Unas palabras ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Y de dónde vino? Bueno, sigo siendo Yucatelle Soldada de Jesucristo Vengo de Modesto Bueno, de Siris, California Está pegado de Modesto Y de Turlock Para el que no sepa Y pues nada Aquí Ya terminando esta maravillosa experiencia Aquí en Rice, Texas Y feliz Enamorada del servicio Como siempre Y pues ánimo Que vamos comenzando ¿Y manejaste? Sí Manejamos 30 horas Para llegar hasta aquí Pero así sean 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 Como dijo Cepillín Aquí estamos ¿Y cuál fue lo mejor del viaje? Lo mejor del viaje No Lo mejor del viaje es Venir a compartir la palabra de Dios Eso es Gracias Gracias Aquí tenemos a Nio ¿Qué le ha tocado? Orar por el Señor ¿Qué tal? Nada, pues aquí Viene emocionado hermanos Finalizándolo Todo lo que es el servicio del Señor Hemos probado varias cosas nuevas Acá en Texas ¿Verdad? Desde llegando ¿Verdad? Indole Water Burger Y al Bukis Al Bukis Dijeran Los Bukis Los Bukis Pero aquí la verdad Hermoso Todo esto que se armó aquí Bendito sea Dios Gracias a todos los que Ponen un segredito de arena Para estar aquí hermanos La verdad Chulada que se hizo Amén Pues despede el video Nos despedimos Ok chido Hermanos Sabes que Sentemos que no es la última ¿Verdad? Sentemos que es la primera de muchas Amén Y para la otra Nos despedimos Mientras Todavía Seguimos en California Para principios de noviembre Esto no para La verdad Esto no para Porque el Señor Es para siempre Nos despedimos Bendito sea Dios Soldados de Jesucristo Rice Texas Primera de muchas Bendiciones hermanos Bendito sea Dios Bendito sea Dios